Era una chica descuidada Siempre era ella la que se desnudaba Prefirió sola que mal acompañada Y casi sin querer donó su vida al dolor Donó su vida al dolor Que le arrancó la piel y aceleró su reloj Maldita vida loca Maldita su boca Que dijo no quererle más Y ahora le dicen loca ¿Dónde vas? Cuando pasea sola con su pena Y va diciendo que es una sirena Una sirena que cayó en la barra de un bar Y las arrugas que hoy le dibujan la frente No son por los años Pregunto pero el seguro del corazón No cubre daños Creo que la han visto por alguna cantina Vendiendo rosas Pa' sacarse la espina Llorando preguntó ¿Por qué con rabia un espejo? Lejos de contestar Este le envió un cruel reflejo Maldita vida loca Maldita su boca Que dijo no quererle más Y ahora le dicen loca ¿Dónde vas? Cuando pasea sola con su pena Y va diciendo que es una sirena Una sirena que cayó en la barra de un bar Maldita vida loca Maldita su boca Que dijo no quererle más Y ahora le dicen loca ¿Dónde vas? Cuando pasea sola con su pena Va diciendo que es una sirena Una sirena que cayó en la barra de un bar Y aunque nadie sabe su nombre Yo la llamo soledad Busca en el suelo Pa' fumar Colillas que se prenden Con la llama de una vida Que se apaga En el momento en que deja de arder Ella será siempre de él Y ahora le dicen loca Con la llama de una vida Y ahora le dicen loca Con la llamo soledad Gracias por ver el video.